Ya lo veo por ahí, que ya sé que está conectado, así que, ¿qué les parece si saludamos primero a Lina, que es una viajera permanente? Y me da gusto. Lina, ¿cómo estás? Buen día, feliz, querido Paco. Además, ando acá otra vez en el de Xochimilco, pero especialmente ahí ahorita pasaremos unos videos. El Día de la Candelaria aquí se festeja en grande, es casi que festividad local, por no decir nacional, de la Nación Xochimilco. Así que ahorita les cuento más de eso, pero bueno, gracias por tener más chiquito en este espacio. No más por los tamales te iría, claro, por conocerte. Saben que no la conozco en vivo, aunque la sigo hace mucho, ya no sabía a Lina, pero yo era su seguidor y decía, híjole, ¿a dónde anda Lina? Pero también tenemos a Manuel, que siempre me da gusto saludarlo. Y Manuel, ¿cómo estás? Bien, Paco, saludos, saludos a Lina. Un abrazo a la distancia. Qué envidia, qué envidia, Lina. Estás en el, ahora sí que en el mero mole de la tamaliza, en el epicentro de los tamales en México en estos momentos. Entonces, pues acá nos tendremos que conformar con unos tamales chafas de, de, de auto, de pie de autoservicio. Saludos. Ve, no era yo el único, a Lina. No era yo el único. También Manuel dice lo mismo, pero, a Lina, ¿qué te parece, Manuel? ¿Qué les parece si abrimos con un tema? Hace rato, más o menos una hora, hora y media, se dio a conocer que internaron al presidente, al expresidente, al presidente de Rocao, este, de, de Perú, víctima de un infarto, Pedro Castillo Terrones, este, está, seguramente que dicen, según los informes, que está estable, pero, este, tú que sabes, y aprovechando, pues, ¿cómo ves Perú? ¿Cómo ves a Perú? ¿Cómo está? ¿Y qué podría causar un problema si se agrava la salud de, de Pedro Castillo Terrones? ¿No es que sería una lástima y una verdadera desgracia para mí? Pues, mira, Paco, en realidad, primero habría que decir que es lamentable, y ahí está el, 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 mi cafecito, o sea, yo, en vivo en directo, lo voy a pasar para acá, para no presidir. El caso de Perú es, eh, sinceramente lamentable. Primero, porque fue sumamente injusto el detenimiento de Pedro Castillo, pero, nuevamente, es una gran oportunidad, especialmente en el momento en que vivimos aquí, en México, de transición presidencial, elecciones y demás, vale la pena destacar que en este proceso específicamente peruano, eh, pues, pasó que llegó con un amplio apoyo popular, sectores históricamente marginados decidieron dar su apoyo a Pedro Castillo, y al final Pedro Castillo decidió, pues, un poco alejarse, renunció al partido al cual, eh, pues, le había permitido llegar, a pesar de que todos se sorprendieron, propios y ajenos de su llegada a la presidencia, eh, decide renunciar a su partido, decide, pues, ya no acercarse a esas bases, a esos sectores populares, eh, pues, la inercia de la burocratización de los procesos los lleva directamente a irse yendo hacia la derecha, y eso es algo que hemos visto en el continente que tiene varias consecuencias. Cambió casi tres veces su gabinete, Pedro Castillo, y cada vez era más a la derecha, más a la derecha, eh, a tu, pues, se dio a las presiones directas que hubo, este, pues, por parte de las grandes oligarquías, eso me queda claro, y al final, cuando ya era demasiado tarde, a pesar de que en la constitución peruana se permite eso, pues, decidieron, eh, decidió disolver el Congreso, no, no sin antes el Congreso darle un golpe a Pedro Castillo. Las movilizaciones vinieron más tarde, y lamentablemente, ahí sí, el cerco mediático, no como el que alega Xochitl Gálvez, que tiene, el cerco mediático fue tremendo en lo nacional y en lo internacional, eh, pues, dejaron de contabilizar a quienes habían sido asesinados a partir de los setenta, se, organizaciones en Perú, alegan que son más de doscientas las personas asesinadas desde el golpe de Estado a Pedro Castillo, y luego lo encarcelan y lo tienen en condiciones inhumanas que ya habían sido denunciadas por sus propios abogados, por activistas también en Perú, y que hoy, pues, vemos claramente las consecuencias de estos tratos inhumanos hacia Pedro Castillo, recordemos su familia se encuentra exiliada aquí en México, su esposa, sus hijos, así que, pues, la verdad es, muestra de estos gobiernos autoritarios, dictatoriales, como lo es el de Dina Buluarte, es lamentable que hayamos abandonado mucho al pueblo peruano, también, no le hayamos dado seguimiento, y ojalá, esperemos, no solo que se recupere, sino que el pueblo peruano, pues, efectivamente, pueda dar un paso adelante, organizándose, a lo mejor esto permite que haya varias, eh, protestas nuevamente, que haya movilizaciones, así que, bueno, primero, mi solidaridad, también con la familia de Pedro Castillo, que, insisto, se encuentra exiliada aquí en México, imagínense, él está en el hospital y ellos se encuentran acá, así que, pues, es bastante duro, cuando llegan esos gobiernos de ultraderecha, eh, pues, muchas razones tenemos, claro, está en México, para no cederle nada a las oligarquías, que decía el Che con el imperialismo, ni tantito así, bueno, con la fachiza, ni tantito así, querido Paco. A tomar, este, impulso al INAICI, nomás para recordar, el Castillo, Pedro Castillo Terrones, está preso desde el 7 de diciembre de 2022, acusado por delitos de rebelión, abuso de autoridad, y grave perturbación a la tranquilidad pública, este, y lo van a sostener ahí, pero, pero también tenemos otros temas, Manuel, va a ser una larga, larga despedida de López Obrador, ¿cómo la vislumbras, qué vislumbras, y, 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 cómo, cómo va a dejar al país? Híjole, qué pregunta, qué pregunta, don Paco, en, en mis columnas, de que he estado escribiendo, ya estos últimos meses, yo lo llamo la vuelta triunfal de Andrés Manuel López Obrador, o sea, en, como cuando un deportista, no sé, un Usain Bolt, rompía un récord en los 100 metros planos, y luego da la vuelta al estadio, ¿no?, y todo el mundo lo aclama, así, en, en un hecho apoteósico, yo creo que así se está yendo el presidente, ¿no?, eh, usted y Alina, este, pero usted que ha visto algunos presidentes más que nosotros, eh, pues seguramente recordará junto con nuestra audiencia cómo se iban disminuidos, vitupereados, o sea, bucheados en la calle, la gente no los quería, había errores, este, errores de diciembre, cuestas de enero, eh, había un presidente muy disminuido, de hecho se consideraba que el último año, ya que estaba el candidato al dedazo del PRI, por ejemplo, ya no gobernaba el presidente, ¿no?, pero, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con el tema de, de esta falsa acusación de tres, tres, yo puedo decirles ya, periodistas chayoteros, eh, retomando un, un testimonio desacreditado de este personaje Jennifer, y la respuesta que hizo y esa maniobra magistral de reunirse dos horas y media con el embajador de China en México, digo que a lo mejor hablaron del kilo de cebollas en China o en Xochimilco, ¿no?, pero da una muestra de que México tiene más vías al mundo, al mundo exterior, que nada más el intercambio comercial con Estados Unidos, ¿no? Entonces, se va el presidente, se va en, en el tope de popularidad, en el tope de fortaleza, en el tope de, eh, pues del liderazgo moral, ¿no?, y deja al país, eh, y me parece que estoy aquí sacando la matraca, y sí, en cierto sentido, la estoy sacando porque los, los datos ahí están. Eh, acabo de ver, por ejemplo, dos, dos, este, dos métricas de que, por ejemplo, Estados Unidos están festejando un triunfo porque su economía creció 2.5% el año pasado, comparado con las recesiones o los raquíticos crecimientos de Europa, ¿no?, de la zona de la OTAN, pero México creció un punto más el año pasado, de hecho fue el segundo país que más creció después de la República Popular de China, que bueno, es un gigante socialista y tecnológico que creció 5.1%, entonces crece 5.1% China, 3.5% México, y crece un, yo diría, raquítico 2.5% Estados Unidos, ¿no?, la supuesta mejor economía del mundo, entonces se va con una economía estable, creciente, bollante, diría yo, eh, yo creo que a diferencia de otros sexenios estamos viendo, por ejemplo, eh, yo puedo, ahorita estoy en Tijuana, salgo a la calle y en todos lados hay, en, en, en empresas, en carnicerías, en pequeños negocios, o sea, hay letreros y se busca trabajadores, o sea, hay empleo, eh, hay apoyos a las familias, hay becas que, digo, a mí me hubiera gustado tener una beca de estudiante, pero qué bueno que ahora la tienen, ¿no?, qué bueno que, que hay incentivo para que los chicos y chicas vayan a la escuela, entonces, se va a un país diferente, creo que eso, ese efecto AMLO le está beneficiando mucho a Claudia Sheinbaum, que también está demostrando sus ideas, tiene un apoyo trascendental, que es el apoyo de las mujeres, que quieren un buen presidente, que estoy de acuerdo, lo vamos a tener antes que Estados Unidos, bueno, si es que Estados Unidos algún día tiene una presidenta, si no se desintegran antes, entonces, pues, eh, se va en muy buena perspectiva a Andrés Manuel, o sea, demuestra que tiene, tiene las riendas del país, está entregando las obras, las mega obras, por ejemplo, otra comparación, si quieren, con Estados Unidos, Estados Unidos tiene años que no hace obras grandes de infraestructura, México hizo tres, ¿no?, o sea, está terminando tres, está terminando hasta cuatro, si, si estamos con el tren del Istmo, entonces, se va, se va a tambor batiente, se va con buenas perspectivas de lograr el plan C, pero también se va con esta, no sé si sea última, pero una de las últimas embestidas de la derecha mediante el poder judicial, ¿no?, y aquí, para concluir, retomaría lo que siempre Alina nos está machacando aquí, en sus espacios en De Raíz, en Twitter, en sus charlas ahí con personas a pie de calle, en todos los aspectos, en todos, en varios países, no nada más en México, que dice que hay que estar siempre pendiente de la reacción, en todos los sentidos de la palabra, de la derecha, ¿no?, por ahí decía Benito Juárez, una frase que iba más o menos que la derecha nunca descansa, ¿no?, la reacción nunca descansa, entonces, si se va a ganar con amplia comodidad, a menos que pase algo que yo denomino un evento estilo el meteorito en Yucatán, ¿no?, o sea, algo así catastrófico, va a ganar por mucho, claro, a Sheinbaum, pero también vamos a tener que estar preparados desde el día uno, desde octubre uno del dos mil y cuatro, para la embestida de la derecha, que bueno, como está pintando las cosas a nivel mundial, ya no van a ser las Sochi, los Marcos, los Alitos, sino va a ser, pues ya, ¿no?, el fascismo, el nuevo fascismo, ¿no?, que siempre surge en estas coyunturas históricas, profe. Pues sí, mire, lo que dice Manuel tiene razón, este, prácticamente, yo no recuerdo ningún presidente de los que yo viví bien, de López Mateos para acá, que era niño, pero lo he estudiado bastante y me tocó bastante bien, este, Díaz Ordaz a Luis Echeverría, ninguno termina con la solidez que el presidente, y no digo Peña y Calderón y los demás, o Miguel de la Madrid, Salinas, ninguno termina con la solidez de López Obrador, pero además ninguno, ninguno habría aguantado una andanada, no del Poder Judicial de la DEA, ninguno, bueno, tuvimos cuatro presidentes que eran informantes de la DEA, ¿sí?, López Mateos a Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, así que no había problema porque estaban asociados y aliados con ellos, pero yo tengo en ese contexto una pregunta para ti, Alina, y en este proceso de larga despedida de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles son los retos? No en el futuro, sino ya de Morena, y en el proceso que se avecina, que yo digo, después de lo de ayer, después del Poder Judicial, la DEA, eso va a ser virulentísimo, la derecha le aplicó esa receta a Luis Echeverría Álvarez a través de la derecha de ese momento, que estaba dividida, pero hoy está junta, está sólida, aparentemente, pero ¿cuáles son los retos de Morena? No del presidente que deja al país con problemas, sí, sí, va a haber, hay que reconocerlos, pero deja en la economía un país muy sólido. Mira, me encanta esa división que haces, Paco, porque hay diferentes niveles de responsabilidad, hay uno, no sólo del presidente, evidentemente, que pues está al tanto de varias de las funciones, evidentemente, a través de sus secretarías de Estado, ¿no?, las funciones propias de un Estado, pero hay otro que queda ya en el nivel organizativo, a nivel individual y colectivo, es decir, ¿qué nos corresponde a nivel ciudadanía defender esas conquistas que hoy son una realidad, no sólo por buena voluntad del presidente, sino porque hay luchas que nos antecedieron y que hicieron posible hoy el aumento del salario mínimo, que esperemos que esa lucha colectiva nos llegue a la disminución de la jornada laboral, si es que se llega a votar, esa lucha también por la nacionalización de nuestros recursos, que ya la hemos visto constantemente en muchas ocasiones, la nacionalización del petróleo, la industria eléctrica, sin embargo, en estos retos, primero es que deje, ¿no?, que los procesos naturalmente tienden a burocratizarse cuando llegan al gobierno, eso es algo sumamente normal de los gobiernos que se han llamado progresistas, porque los grandes cuadros políticos pasan a ser funcionarios, a ser referentes ya del gobierno y no necesariamente del movimiento social. Entonces, uno de los primeros retos es consolidarse Morena como un partido-movimiento, que no se les olvide las raíces de las cuales vienen, de esas luchas, por el petróleo, por la industria eléctrica, por la nacionalización de los recursos, y yo veo con preocupación que a lo mejor la gente dice es que yo soy 4Tista, yo soy obradorista, pero no soy morenista. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no quieran militar en algún partido político, sin embargo, esa es la herramienta electoral para acceder a tomas de decisiones representativas. Entonces, es necesario involucrarse en la vida del partido si es que se asume como simpatizante de la Cuarta Transformación. Yo no digo que sea la única, al contrario, yo estoy muy en contra de que se pretenda que todos se homogeneicen y de repente todos los movimientos sean de Morena. A mí me parece que esa izquierda independiente tiene que ser necesaria, pero independiente de los intereses de los pueblos. Entonces, cuando digo que me preocupa, primero es que no se entienda que los partidos tienen que ser esa vanguardia política ideológica, como la definía Lenin en algún momento, de ataque, ¿no?, de esa lucha frontal hacia las grandes desigualdades, esa lucha de clases, y después, pues también que la ciudadanía, mira, a mí, yo no sé cómo no estamos haciendo una convocatoria masiva, Paco, Manuel, a manifestarnos por lo que emitió el día de ayer la Suprema Corte o antierre en torno a la reforma de la industria eléctrica. Me parece atroz que un proceso que hoy está buscando la renacionalización de sus recursos naturales esté diciendo con, pues, absolutamente todo lo que tiene que ver con la lógica neoliberal, que esos sean los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, que esté diciendo que no se permiten los monopolios y que se está minando casi casi el libre mercado y la libre competencia. No podemos, en pleno 2024, después de que se dieron grandes conquistas sobre el litio y sobre el petróleo, permitir que esto se eche abajo. No estamos, a ver, el Estado no es otra empresa que está velando por sus intereses privados. El Estado está regulando la vida social, política y económica en la sociedad. No se le puede considerar como otro monopolio que está afectando la libre empresa, la libre mercado. Es atroz lo que está incluso argumentando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si estamos dando ese paso a una conciencia neoliberal, me parecería fundamental que nos estuviéramos organizando para una movilización así. Que nos estemos organizando para ver quiénes van a ser los que nos representan popularmente en nuestros distritos, porque todo el mundo se queja de que pusieron a tal y cual y cuando les preguntamos a cuántas asambleas han ido del partido, en su colonia, en su distrito, en su municipio, nadie ha ido. Entonces, yo creo que el reto para Morena como partido, pero sobre todo para la militares, es apropiarse de ese proceso del que forman parte. De otra manera, miren, nada está garantizado, ni el gobierno de Lázaro Cárdenas fue infinito, ni el gobierno de absolutamente nadie, ni los partidos en su momento, en los ochentas, el PRD significó un gran avance político ideológico de las izquierdas. Así, miren en lo que terminó. Entonces, todo puede burocratizarse, todo puede perder el horizonte y los únicos capaces de lograr esa transformación en lo económico, en lo político, pero sobre todo en lo cultural y ideológico, pues es la audiencia que nos está viendo, es la militancia, los simpatizantes de la corte transformación. Así que yo creo que más bien hay que también empezar en esa reflexión de no solo lo individual, sino en colectividad tenemos que transformar, porque al final, pues el sexenio efectivamente está por terminar y los retos, claro que son bastantes periodistas. Y sí, miren, de ver, yo estoy convencido que la vida de Morena empieza ya de Morena sin López Obrador, aunque se va a definir a partir del primero de octubre próximo, cuando Claudia Sheinbaum, o la próxima presidenta asuma, asuma el poder, para mí Morena, Morena, que todavía es un movimiento, aunque es un partido, porque así legalmente está constituido, constituido, pero para mí sigue siendo un movimiento, tendrá que definirse. Pero bueno, en ese contexto, Manuel, hay otros ingredientes, hay otros ingredientes y en eso tenemos, por ejemplo, este año también hay un proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cómo nos va a impactar en lo inmediato? No, pues aquí sí estamos entre el comal y la olla, ¿no? La olla está hirviendo con el agua a más de 100 grados y el comal está a 500 o a 1000 grados centígrados, ¿no? No hay ninguna perspectiva positiva para México, ¿no? O sea, ambos candidatos de los dos principales partidos, el demócrata y el republicano, pues en realidad son dos aspectos de lo mismo. Biden, estamos viendo cómo se está tratando de negociar con este gobernador ultraderechista de Texas, territorio robado y ocupado por los Estados Unidos, mexicano, Greg Abbott, para poner una especie de cierre temporal de las fronteras cuando se llega a una cuota de inmigrantes indocumentados, ¿no? Que ellos malamente llaman ilegales. Bueno, aquí en México hay inmigrantes ilegales, gringos, ¿no? Dicen que hay 500 mil nada más en la Ciudad de México y la mayoría de ellos pasan de los meses que tienen permitidos por su visado, ¿no? Nada más que como ellos están en la colonia Condesa y Roma, pues nadie los persigue, ¿no? Curiosamente. Y bueno, el presidente ya señaló que, el presidente López Obrador ya señaló que no se puede cerrar la frontera por llegar a una negociación con Abbott y con los extremistas gobernadores republicanos, ¿no? Entonces eso es uno. Y el otro es, ya lo conocemos, ¿no? Un viejo conocido que es Donald Trump. Y Donald Trump igual va a volver a, va a continuar con lo que sigue este gobierno de forma más visible. Entonces va a ser este tema de construir la, según él, construir el muro. Vamos a volver a ver cómo mágicamente los medios corporativos de Estados Unidos que ignoran totalmente la frontera en estos momentos, porque son liberales en su mayoría y son prodemócratas, pues vamos a volver a ver el tema de los niños en jaulas, de las familias que se separan en la frontera. Y bueno, vamos a ver una actitud más beligerante de la que tenemos ahora, que tampoco es que ahorita sean los peritos en dulce, ¿no? Acabamos de ver ese torpe intento de periodicazo que vino del gobierno de Estados Unidos, no vino de otro lado, vía la DEA contra López Obrador, ¿no? Y la misma DEA es quien se encarga de desmentirla, ¿no? Entonces ninguna perspectiva es positiva. O sea, ya ese tema de, ese tema del menor de los males, este, no aplica. Quizás nunca aplicó, más bien nunca aplicó. Y también vamos a ver a nivel internacional cuál perspectiva es más peligrosa, incluso ya no solo para México, sino para el mundo, ¿no? Bueno, ahorita está una facción que está involucrada en una guerra contra Rusia, una guerra mediante proxys o mediante segundos de países en Ucrania. También están metidos en Siria, en Israel, etcétera, etcétera. Y la facción que representa a Trump se iría a un conflicto caliente, quizás, o calentándose más allá de lo económico contra China, contra República Popular de China, por Taiwán, por el tema de Taiwán, que Taiwán es parte de China, ¿no? O sea, eso no está de discusión. Entonces, las dos perspectivas, las dos perspectivas realmente no son las más favorables, pero la realidad es que llegará la siguiente presidenta con mucho apoyo y pues será cuestión, como dice Alina, no solo de Morena, no solo de los obradoristas, sino del partido y el movimiento y de las izquierdas, que las izquierdas no solo por no ser de Morena deben estar en contra de un gobierno elegido democráticamente, ¿no? Que está en un problema aquí de ese viejo dicho del somos pocos, pero sectarios, ¿no? Entonces, tendremos que embloque ir todos porque van a venir diversos desafíos geopolíticos y ataques contra el gobierno de México y conforme vaya Estados Unidos perdiendo influencia, pues va a tratar de apretar las tuercas en lo que ellos supuestamente consideran su zona de influencia y supuestamente su patio trasero, que es lo que ya estamos viendo en Europa y es lo que ya estamos viendo en América Latina, ¿no? Ya metieron sus monigotes, sus títeres en Argentina, en Perú con Boluarte, donde más los han metido, pues está Bukele también, otro títero. Entonces, pues imagínate, ¿no? Meter, hacer un intento de golpe o meter otro títero aquí en México, como lo de Xochitl Galvez, por cierto, que ahora está en una gira de una semana en Estados Unidos, yo digo de forma poco periodística, pero sí bastante certera, que está lamiendo o besando botas de estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿les anda por tirar un gobierno con apoyo popular en México, poner uno de sus títeres? Pues porque la realidad es que Estados Unidos es una nación en decadencia y están tratando, pues, de aferrarse a zonas que ellos consideran de su propiedad, pues para seguir manteniendo, pues, esta charada, ¿no? Esta farsa unas décadas más, estimado profe. Eso es cierto, Manuel, pero fíjate, este, Alina, yo tengo una pregunta bien concretita y bien así, sólida. Este, Trump o Biden, ¿cuál de los dos? Ay, Dios, no, no, pues, tampoco es como que me des a escoger realmente, cuando se trata del establecimiento de Estados Unidos, en realidad los dos representan exactamente lo mismo, más bien aprovecho para hacer el comercial de una propuesta, ¿no? Que, pues, muchas veces se ha mencionado aquí que justo hay propuestas más allá de los demócratas y los republicanos que se invisibilizan, obviamente, adrede, que a pesar de tener pocas posibilidades de llegar a la presidencia o algún extraño independiente, pues, lo cierto es que van creciendo poco a poco. A mí me sorprende que para el año 2017, que es cuando me fui a vivir para allá, este movimiento no era tan largo, tan, bueno, tan grande, estoy cocheando, tan grande como, este, como lo es ahora que es el Partido por el Socialismo y la Liberación. Y ahora son quienes están organizando varias de las movilizaciones en Estados Unidos en contra del genocidio en Palestina. Este partido, el PSL, está lanzando a Karina, a dos mujeres en realidad, a Claudia y a Karina, ambas con la ascendencia latina, que están ahí impulsando una candidatura abiertamente socialista en Estados Unidos. Así que, pues, ahí no pueden buscar que nos estén viendo en el exterior como PSL. Tienen ya grandes comités en cada uno de los estados, en Estados Unidos. Los más grandes, entiendo, están en Nueva York, en Washington, en Pensilvania y en California. Pero también he visto grandes movilizaciones en Pensilvania, en Chicago, en todos lados. Así que, creo que esas opciones nos gustan más. Lamentablemente, todo indica que Donald Trump tiene muchas más posibilidades de llegar nuevamente a la presidencia, lo cual implicaría nuevamente, creo, un nuevo reviro, un nuevo aire para estos discursos de odio fascistas abiertamente. Pues yo sé que muchos en Estados Unidos, y lo digo, ahorita no puedo ver el chat, pero la ocasión pasada decían, mientras Trump ofrezca trabajo, yo le voy a aportar a eso. Y es lamentable, porque esa es la lógica en la que los establishment han metido a millones de mexicanos y mexicanas inmigrantes en general, que es una cuestión solo de ir a trabajar, sin importar los ataques gordos, sin importar el ascenso de estos discursos fascistas. Se olvida que Estados Unidos todavía tiene al menos más de 60 células activas del Ku Klux Klan. No es el país que nos pinta Hollywood, del soldado Ryan, y mucho menos. Así que, ojalá que las cosas cambien, pero por lo mientras me alegra que haya grandes movimientos abiertamente socialistas, abiertamente antiimperialistas, desde el corazón y las entrañas del imperio. Esperemos que sigan creciendo y que, pues, la gente también que nos escucha, nos pueda seguir, nos pueda investigar, y ya que ellos nos digan si les convencen o no también estas propuestas que están haciendo. Ah, cierto. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay otros movimientos, pero tampoco hay mucha salida, es decir, demócratas o republicanos. Pero, Manuel, el presidente López Obrador ha sido muy suavecito, pero muy efectivo en el trato con Estados Unidos. Por ejemplo, ahora que hablamos de la DEA, el presidente logró frenarlos. Hay agentes de la DEA, ciertamente, y de otras agencias. La embajada de Estados Unidos tiene sus formas de traerlos y de esconderlos o pueden entrar a través de la frontera. Pero el presidente, este, con esa forma suavecita, rica que tiene para negociar con ellos, pudo lidiar con Trump, ha lidiado con Biden. Está, la pregunta es, está, tú ves a Claudia Sheinbaum preparada para lidiar, más allá del apoyo social con el que pudiera ganar la presidencia, está preparada para enfrentar a un presidente machista como Donald Trump. Profesor Dima está haciendo las preguntas, las difíciles, las last killers. No, Claudia está preparada, o sea, académicamente está preparada en cuanto a gobernanza, pues gobernó la ciudad más grande del mundo de América Latina, la Ciudad de México. Yo creo que lo que va a distinguir y lo que le va a dar la ventaja. Bueno, en primer lugar, yo creo que va a ser una ventaja con Trump el que sea mujer, porque al verla como jefa de Estado, no, o sea, se tiene que cuadrar Trump porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos y porque México tenemos 30 o 35 millones de paisanos allá, ¿no? Entonces, antes que nada, más que un payaso, un misógino, un machista, racista que lo es, Trump es un hombre de negocios, ¿no? Entonces a él hay que llegarle por el lado de los negocios. O sea, esto es un buen trato, esto no es un buen trato. Y además yo sé que Claudia, ya con su experiencia de décadas y académica, de décadas y de gobierno, pues ya de quizás unos 10 años o más a nivel top, ya sabe que cuando no se tiene experiencia en un puesto, se tiene que rodear de un equipo de gente de primer nivel, ¿no? Entonces va a ser muy importante el puesto de canciller, ¿eh? Cancillería. O sea, y yo seré el primero en decir que no fui fan de cómo se condujo en su precampaño o en su recorrido Ebrard, pero por ejemplo una figura de ese calibre sí te suma bastante en un gabinete. Una figura, no digo que él, pero una figura a ese nivel. Relaciones exteriores va a ser importante. Quién sea el embajador o embajadora en Estados Unidos va a ser importante. Quién sea el secretario de Gobernación va a ser importante, ¿no? No poner gente que porque, ah, este me cae bien, este fue leal, este iba por los chescos. No, se tiene que poner gente que resuelva problemas. Y yo, yo creo que eso es lo que hará Sheinbaum, ¿no? O sea, sus capacidades como para gobernar e intelectuales, pues están a la vista de todo, ¿no? O sea, rebasan por mucho a las de Trump. O sea, eso no, no me queda duda. Pero creo que aquí la, la, la cosa que dará la ventaja es cómo se va a sentar a conformar el gabinete. O sea, tiene que elegirlo de forma estratégica. O sea, insisto, no, no, no por cuotas, no por el que este me cae bien, este me cae mal, este es más, este es más lambiscón que el otro. Tiene que ser gente muy puntual. Tiene que darse cuenta, Claudia, que va a ser una presidenta, prácticamente una presidenta de un sexenio de guerra, no guerra de México, ¿no? Porque México es un país pacífico, sino de guerra comercial entre el bloque de Estados Unidos y sus lacayos y las personas a quien ellos han denominado a sus enemigos, que son, pues, un bloque vagamente representado por BRICS, ¿no? Rusia, China y países aliados. Entonces, tenemos que mantenernos en la doctrina estrada, neutralidad, pero también saber, este, navegar bien las aguas de ambos bloques de países. Y, pues, tener gente, esa sería mi opinión. Yo no diría recomendación, porque yo no conozco a Claudia. No sería tan presuntuoso como personajes que hay en redes sociales que andan dando consejos sin requerir a presidentes, pero yo, lo que yo señalaría u opinaría sería que tiene que tener gente muy puntual en los puestos clave, porque viene un sexenio de mucha inestabilidad, de tintes bélicos, de un auge del fascismo, de una andanada que ella va a sufrir. Yo, yo creo, me imagino, Alina con, con este, también estará de acuerdo. Va a venir una andanada muy fuerte en medios nacionales e internacionales contra Claudia desde el inicio de su sexenio. Entonces, tendría que tener gente muy puntual para llenar estos espacios y, pues, para poder darle una batalla. Ya no vamos a tener presidente, ya no vamos a tener, si fuera término futbolístico, ya no vamos a tener a Messi o a Hugo Sánchez, pero vamos a tener un equipo, ahora sí, un equipo que no dependa casi de un solo hombre y que pueda actuar en beneficio de México, ¿no? Hilándolo al tema de, de, que mencionó Alina y que mencionó usted, profe, este, tenemos que trabajar por el bien de México, ¿no? Por el bien de las oligarquías, de los neoliberales, de los capitalistas, que es lo que hacen estas basofias humanas de la corte. Este, y todos trabajando en equipo, pues, cualquier falencia que exista, pues, se va a suplir con creces, pues, todos trabajando por el bien de México, ¿no? Y esa, para concluir esa frase, el presidente tiene que seguir siendo piedra angular de este proyecto, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? No, este, el libre mercado, pues, el libre mercado es una falacia, o sea, no que, este, los mercados, este, la macroeconomía, no, no, se tienen que seguir tomando decisiones para beneficiar a la mayoría de la gente de México, y en base a eso, creo yo, debe conformarse este equipo de Cláudio Sheinbaum. Manuel, sí, mira, yo, este, yo creo que ya la anda nada, como dices, ya empezó, ya empezó, y esto de ayer y anteayer de la DEA es una parte, la misma llegada de Jorge Ramos, pero yo sé que puedo platicar con ustedes, lo he hecho, lo podemos hacer, este, mucho tiempo, pero ya nos ganó el tiempo, Alina, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Y luego, Manuel, lo mismo, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Pero de antemano, a los dos les agradezco infinitamente, como siempre, y este, y ya comeremos tamales, Alina, mientras, ¿con qué nos dejas? Inviten. Yo los dejo, yo los dejo, presidiéndoles, cuando decíamos que era el epicentro de la tamaluza, pues, no sé si era el epicentro de la tamaluza, pero sí de un fiestón, que a mí me, pues, me enorgullece mucho porque creo que aún estando en la Ciudad de México, se van perdiendo los usos y costumbres, y aquí hay un pueblo de P, en Xochimilco, me queda claro, que, pues, ha salido, ¿no?, al quítese al sismo del 2017, que fue bastante golpeado aquí en Xochimilco, hay un gran tejido social, todavía mi abuelita sabe de qué barrio, de qué pueblo, son cada familia, y hoy, no es la excepción, hoy es el 2 de febrero, Día de la Candelaria, les mandé unos videos ahí a Ceci y a David, para que vean lo que ocurrió hace unos minutos, miles de personas se reúnen aquí, en la parroquia de San Bernardino, en el centro de Xochimilco, hay bastantes festejos, están, ahí va el Niñopa, que es el niño dios, aquí en Xochimilco, sin embargo, tiene la particularidad de que es una figura que es de las más antiguas en todo el continente, tiene, está evaluada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los investigadores hablan de que es una de las más antiguas, antiguas de todo el continente, se estipula que tiene cerca de 500 años, y bueno, ustedes verán, cada año viene incluso gente del Vaticano a oficiar la misa, hoy no estoy muy orgullosa de decirles que es Norberto Rivera, quien vino a oficiar en persona la misa a Xochimilco, pero bueno, para que vean un poco también de lo que ocurre cada 2 de febrero al mediodía aquí en Xochimilco, espero que también quien pueda venir el próximo año, o que pueda ir a las cruzadas de Niñopa, es una cosa impresionante, nada más les comparto, la familia que hoy tiene a Niñopa, que los recibes en cambio de mayordomía, esperó 39 años en la lista, 39 años para poder tener la mayordomía del Niñopa, entonces para que vean, hasta ahorita ya está anotado, anunciaban que hasta el 2046 ya hay una lista para quienes quieren recibir al Niñopa, cuidar de él todo el año, porque ese niño bien revende, se le reveló a la iglesia y no duerme en la iglesia, lo cuida el pueblo, es del pueblo, el pueblo se hace cargo de todo lo que le regalan, de sacarlo todos los días a misa, etcétera, etcétera, entonces es un niño rebelde, por eso me queda reviendo el Niñopa, entonces ojalá que puedan venir, si no hoy, pues en las posadas, que también se ponen bastante buenas, y pues a mí me pueden seguir en arroba Alina Duarte, guión bajo, su xochimilca de confianza, también en YouTube, me pueden seguir en de raíz, guión bajo media, por favor, vayan, suscríbanse, vean pues estas reflexiones que comparto todos los días, brevemente aquí en Sin Censura, pues allá me tomo un poquito más de tiempo para hacer reflexiones con grandes compañeros, compañeras, militantes como ustedes de las causas de la verdad, así que pues ojalá también nos acompañen en de raíz media, y pues agradecerte querido Paco, que estés al frente de este espacio el día de hoy, y también a mi querido Manuel, por echar chisme, y vaya que nos pusiste a sudar hoy con las preguntas, querido Paco, así que te mando un abrazote, y espero que ya nos conozcamos pronto en vivo y a todo con vos. Seguro que sí, Alina. Manuel, Manuel, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Gracias, profe. Bueno, pues ya saben, en Twitter, en arroba, a Manuel, guión bajo y barra, ahí estamos también aquí en Sin Censura, uno o dos veces por semana, y por las noches, hoy en la noche voy a estar en el canal Desde el Norte, se llama Desde el Norte con Marcelino Gómez, ahí vamos a estar al filo de las ocho de la noche, tiempo de Ciudad de México, por si quieren seguirle en la nochecita con la con la barra informativa, con la dosis de noticias, y los comentarios, aquí con varios compas también de la Familia Sin Censura, que nos acompañan por ahí, y pues nos vemos en la noche, y pues muchas gracias, muchas gracias, profe, muchas gracias, Alina, por compartir el tema del niñopa, y bueno, pues ya el próximo, esperemos que el próximo nos toque unos tamalitos de mole o algo, nos vemos, profe, Alina. Yo, yo les agradezco a los dos, un abrazo como siempre, yo me tengo que quedar un rato todavía, tenemos ya listo, listo.